¡Hola, cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos soto ya más a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar del legendario Mario Odyssey, que hay mucho de qué hablar de este grandísimo videojuego. Os aconsejo que veáis un vídeo que hizo hace poco mi amigo Dan de Puerta al Sotano, que creo que era Nintendo enfrentándose o algo de eso, que es el último vídeo que ha subido, que de verdad es un vídeo de 10. Y deciros que, bueno, pues ayer tuve el honor y el placer de completar Mario Odyssey, muchos de vosotros lo visteis en ese pedazo de streaming que nos marcamos, y me la pasé en 5 horas y 20. Y claro, mucha gente está diciendo eso, ¿no? ¡Es que es corto! ¡Es que es corto! Pues hoy voy a hablar de Mario Odyssey, lo que significa Mario Odyssey, lo que opino de Mario Odyssey, qué es lo que ha hecho Mario Odyssey para que lo entienda la gente y todas esas cosas. Y la verdad es que no sé por dónde empezar porque hay tanto de qué hablar de Mario Odyssey que es realmente impresionante. Un juego muy esperado, decir que Nintendo lo ha hecho dos veces en un mismo año. Yo creo que no somos conscientes de eso, ¿no? De que Nintendo ha roto los esquemas dos veces este año. Primero con Delay of Zelda Breath of the Wild. Ya sabéis cómo eran los mundos abiertos. Pues Breath of the Wild hace un mundo abierto sin límites, sin puntos, sin ataduras. Tú eres la partida, tú descubres el mundo, tu aventura es diferente. Y ahora con Mario Odyssey revolucionando el mundo de las plataformas con esa especie de sandbox que es realmente impresionante. Muchos de vosotros me habéis preguntado, mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es mejor? ¿Mario Odyssey o Breath of the Wild? Para mí son los dos los mejores y yo creo que no se pueden comparar porque estamos hablando de dos géneros diferentes de videojuegos. Es normal que se empiecen a comparar porque son dos juegazos. Y esto, no sé si os dolerá o no, pero es la verdad. Mientras que Sony ha estado desaparecida este año, que ha hecho grandes juegos como Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2 y Niho. Bueno, y ni el automata, aunque también estaba en PC. Y Microsoft completamente desaparecida porque no ha llegado a sacar el Scalebound. Nintendo rompe los esquemas tres veces. Primero, con la Nintendo Switch. Segundo, con el The Legend of Zelda. Y tercero, con el Super Mario Odyssey. Tres veces. No sé si os acordáis, hace ya veintipico años, Nintendo 64. Nacía y rompía los esquemas el Mario 64 y el Ocarina of Time. Ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar. Lo ha vuelto a hacer Nintendo. Nintendo es una compañía que lleva treinta y pico años en la industria. Activa, junto con Sega, es de las compañías que más tiempo lleva aquí en la industria. De las que más lleva tiempo aquí en la industria. ¿Y qué ha pasado? Que se ha ido superando año tras año. Ha tenido crisis, ha tenido baches, pero aún sigue. Yo me pregunto. ¿Una compañía que lleva tantos años en este mundo, siga motivando y siga rompiendo los esquemas? Porque está claro que los juegos de plataformas ya tenían los esquemas hechos. Pues ha llegado Super Mario Odyssey y los ha vuelto a romper otra vez más. Todo el mundo conoce a Mario. Y es indiscutible rey de las plataformas. Lo ha vuelto a demostrar con Super Mario Odyssey. Para empezar, es un juego de la saga principal de Mario completamente nuevo. Completamente nuevo. Para mí, lo tengo que decir, es el mejor plataformas de toda la historia. Vamos a sacar una cosa positiva de este juego. Y es que, si este juego ha triunfado, que por cierto, este año le podríamos, aparte de decir que es el mejor año de la historia de los videojuegos, podemos decir que es el año de las plataformas, ¿no? Porque han salido juegazos y van a salir juegazos de plataformas. O por ejemplo, va a salir Sonic Force, que es otro grandísimo juego. Y ha salido como Yooka Lai Lee. ¿Vale? Y Sonic Mania. Grandísimos juegos de plataformas. Esto es una gran noticia, ¿no? Porque parece ser que como estos juegos se están vendiendo, la gente se va a animar a hacer más juegos de plataformas. Los estudios y las compañías se van a animar a hacer más juegos de plataformas. Y esto es realmente magnífico, ¿no? Es una noticia realmente magnífica, ¿no? Que vuelvan los juegos de plataformas en antaño. Que la gente se vuelva a animar. Porque era un género prácticamente perdido. Mario ha hecho grandísimos plataformas, pero ninguno como Mario D6. Diréis, Kukos, estás equivocado. Es un juego corto. No, los que estéis equivocados sois vosotros. Mario D6 es un juego que te dura lo que tú quieres. Si tú vas a Saco, si tú vas a Saco, te lo pasas. Muy pronto. Incluso yo creo que dura menos Breath of the Wild. Si vas a Saco a por Ganon, dura menos Breath of the Wild. Que Super Mario D6. Pero bastante menos. Pero bastante menos. Pero también puedes disfrutar del videojuego. Puedes disfrutar de cada pantalla. Puedes disfrutar recogiendo de cada Energy Luna. Jugando esos minijuegos. Explorando los mundos. El juego dura lo que tú quieras. El juego dura lo que tú quieras. Y esto no es una especie de spoiler. Es que es algo que es verdad. Cuando tú te complejas el juego. Hay otro final. Que para desbloquearlo tienes que tener todo. O sea que no es tan corto el juego. La gente dice, no, 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 es que el juego es corto. No, 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 no. No es tan corto el juego. Que para ver otro final. Que lo tienes que ver. Tienes que desbloquearlo todo. O sea que no es tan corto el juego, eh. Ojo pestaña con eso que la gente no lo sabe. Ojo pestaña. Vale. Decir que el jugabilidad. No solo el mejor Mario, sino jugablemente para mí es el mejor juego que he jugado. De jugabilidad. Es el mejor juego que he jugado en mi vida. Es el mejor juego que he jugado en mi vida. Y llevo 19 años jugando videojuegos. Y es el mejor juego que he jugado en mi vida. Jugablemente es espectacular. Este juego está hecho para jugar con los Joy-Con. Hay que jugarlo con Joy-Con. Es el mando principal. ¿Por qué? Por la vibración HD. Porque ligeramente puedes manejar la horra. El juego está planeado para jugar con los Joy-Con. Se usa 100%. Eso de 900p60fps. Yo no sé de dónde se lo habrán sacado. Porque Nintendo yo creo que no se ha mentido. Son 1080p60fps. Primero se habla de que la Switch no tiene potencia. Pero Nintendo pone a todos contra las cuerdas con este Mario 16. Con una animación a la altura de Pixar. A la altura de Pixar. Parece una maldita película de Pixar. O sea, las animaciones, la calidad gráfica, la calidad sonora, los efectos de luz. No tienen precio en este Super Mario 16. Son realmente magníficos. Cada pantalla, cada mundo, cada Energy Luna es única. Y es increíble. La posibilidad de cambiar de trajes. La posibilidad de exploración. La posibilidad de que no hay límites. La cantidad de movimientos que tiene Mario. Para mí, para todos, es el Mario con más movimientos de toda la saga. Es que tiene muchísimos. Y tiene de otros juegos. Y no solo eso. La cantidad de transformaciones que hay. Y muchas transformaciones. Recuerdan a otros elementos que hemos usado en otros Marios. No, ya lo quiero. Ya lo voy diciendo. Recuerdan a otros elementos. Es un combo. Por así decirlo. Kukos, ¿cómo un combo? Tiene un montón de cosas de otros Marios. Pero lo hace único. Tiene guiños a un montón de Marios. Los cuadros del Marios 64. Los toques que tienes de vida en plan Super Mario Galaxy. Cuando coges las Energy Lunas. Eso es muy Super Mario Galaxy. Tiene movimientos de Super Mario 64. Tiene muchas cosas de Super Mario 64. Hay muchos conceptos ahí unidos. Y hace que sea un Mario realmente impresionante. Si en su día salió Super Mario 64. Y revolucionó el mundo de las plataformas. Por su cámara libre. Por los movimientos. Por ir a cualquier estrella. Es de igual. El Galaxy. No le quitamos el Galaxy y el Sunshine. Yo pienso que el Sunshine es un gran Mario. Hay gente que no lo piensa. Pero por ejemplo el Galaxy. Que lo tienen como en... ¿Sabes? Como en palmitos. Yo pienso que es un grandísimo Mario. Pero es muy lineal. En este caso no es así. Tú puedes ir a la Energy Luna que tú quieras. Incluso cuando completas un mundo. Te da la opción de elegir dos. En plan. ¿Cuál quieres? Hay mucha libertad en este Mario. En Mario 64. Si bien es cierto que te indicaba una estrella. Pero tú puedes escoger otra perfectamente. En Mario 64. Si es cierto que había más libertad. Libertad que con el paso del tiempo. Pues se fue acortando. Y en Super Mario 16. Vuelves. Vuelve la libertad. Pero no solo la libertad de coger la Energy Luna. La libertad de movimientos. La libertad de escenarios. Es realmente bajemística. Es decir que cada animación de Mario. Es única y espectacular. Cuando se mete en el humo y sale de humo. Cuando está abajo del agua y está con la cara hinchada. Cuando se pinche con un cactus y se le quedan los pinchos. Realmente es alucinante. Alucinante. Y New Dog City. Es una pantalla realmente espectacular. Para mí de las mejores. Es un Mario que muchos dirán. Es un juego para niños. Los cojones es un juego para niños. Tiene cierta dificultad el Mario. Y la dificultad es conseguir las Energy Lunas. Pero es que Mario hace una cosa. Y es que lo hace todo muy divertido. Muy fácil. Es que te saca una sonrisa. Es que es impresionante. Cada voz. Cada pantalla. De la manera que vas avanzando. Las transformaciones nuevas que puedes hacer. Esa banda sonora. Que en cada pantalla suena de una manera impresionante. O sea la banda sonora es de 10 del videojuego. La narrativa no puede ser mejor. Es que no puede ser mejor. Para mí es la mejor historia que he jugado en un Super Mario. Es que es la mejor historia chicos. El plan de que Bowser se quiera casar con Peach. Y todo ese rollo. Realmente es impresionante. Esta historia. Como se han cuadrado. Los guiños a los demás Marios. Esta nueva libertad. Este nuevo juego. Que te ofrece. Y esa jugabilidad exquisita. Hace que Super Mario Odyssey. No solo sea el mejor juego de Mario. Hay que hablarlo. Sino que sea el mejor juego de plataforma de todo esto. Candidato a Goti. Por supuesto. Hay mucha gente que dice. No, no. Es que no debe ser el Goti. No, es que no es que. Yo creo. Que para que la gente vea. Lo que es el Super Mario Odyssey. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pilar. Porque es un país libre. Pero cada uno puede dar su opinión. Pero realmente. El que va a apreciar este Mario. Es el que se haya jugado todos los demás. No solo porque ha visto la evolución de estos. Sino por los guiños. Y las mejoras. Y las mejoras. Que ofrece este Mario Odyssey. Y es así. No todo el mundo. Aunque le duela a la gente. Puede hablar de Mario Odyssey. ¿Por qué? Porque no va a entender los guiños. No va a entender esto. No va a entender los... No ha jugado a un juego de Mario. No ha jugado a muchos juegos de Mario. Y no sabe lo que significa esta evolución. Del 64 al Odyssey. No lo sabe. Es... No hay barreras. No hay límites. Mira como Banjo y Kazooie. Banjo y Kazooie también bebe mucho de Super Mario 64. No hay límites. No hay barreras. Es impresionante el Mario Odyssey. Hay gente... Que me da pena, ¿no? Porque le mete mierda. En plan... Tu compañía no ha hecho nada este año. Y la única manera de tú sentirte bien. Es ponerle ceros al Mario Odyssey. Sabéis que... Por mucho ceros que le pongáis. Por mucho que le bajéis la nota. Todo el mundo lo dice. Es... Uno de los mejores juegos de este año. Si no el mejor. Y para mí es el mejor juego de Switch. Porque por mucho que digáis. Breath of the Wild es un juego de Wii U. Pero para mí es el mejor juego de Nintendo Switch. Es por Mario Odyssey. Es el mejor juego de Switch. Uno de los mejores juegos de este año. Y no os extrañéis que a partir de ahora... Todas las compañías... Cuando hagan juegos... Beban de Super Mario Odyssey. Y de Zelda... Breath of the Wild. Que Nintendo lo ha vuelto a hacer. Y que tenga cojones la gente. Y que venga ahora a decirme... Que la Switch no tiene potencia. Que la Switch no tiene catálogo. Y que Super Mario Odyssey no es el mejor juego de plataformas de toda la historia. Adelante. Tener cojones. Y decir lo que queráis. Ahí están las pruebas. Ahí está la obra. Y le pasará como a la GameCube. ¿No? Hay gente que lo reconoce. Se está reconociendo. Pero... Todos esos ignorantes que se están dando con la pared. ¿Por qué? Porque sí. Llegará un día en que lo reconozcan. No entiendo cómo la gente puede criticarlo sin ni siquiera jugarlo. Es realmente lamentable. ¿No? Que una persona lo critique sin jugar. Señores. Hay que... Hay que jugar. Y no solo eso. Tienes que haber jugado a la saga de Mario. Tienes que saber lo que es un Mario. Lo que significa un Mario. Lo que significa un juego de plataformas. Pues para poder criticarlo. Si no, no puedes criticarlo. Por mucho que os duela es así. Y nada más, cucos. Nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Adiós.